Bueno, yo las encuestas al final son fotos fijas de un momento, yo nunca me las termino de creer, yo sí que veo y lo que creo que podemos comprobar todos cuando salimos a la calle es un cambio de tendencia claro. Yo creo que aquí hay una persona que no puede pisar precisamente la calle, que cada vez que se baja del Falcon y va al sitio donde tiene que ir, lo tiene que hacer escoltado, donde siempre recibe pitadas, donde siempre encuentra críticas y personas que le reprochan la mala gestión que hace al frente del gobierno es Pedro Sánchez y yo creo que la calle es soberana en ese sentido y no hay mejor encuesta que pisar la calle y que palpar el pulso de la realidad. Y lo vemos, lo podemos observar todos como no hay mejor encuesta que esa, que no hay mejor manera de saber cómo está el gobierno de España y yo creo que hay una alternativa clara, nos guste más o nos guste menos en torno a la situación que tenemos actualmente y es el Partido Popular y yo creo que es el cambio de tendencia que estamos viviendo. Tenemos un año muy complicado por delante, tenemos un año en el que España va a asumir grandes retos, desgraciadamente tenemos al peor gobierno de la historia de esta democracia y deseamos que lleguen cuanto antes las elecciones para precisamente que Pablo Casado llegue cuanto antes a la Moncloa. Fran, yo no me creo en las encuestas porque al final es una foto y más con lo polarizado que estoy hoy los medios de comunicación y sobre todo el país yo que he dicho.